Los concesionarios de Sictusa aseguran que urge la actualización en la tarifa del transporte público que se tiene en Sonora, la cual no se ha modificado en los últimos tres años. El dirigente de esta sociedad transportista, José Luis Gerardo Moreno, dijo que todo ha subido menos la tarifa del usuario, lo cual debe verse como un tema obligado en las próximas reuniones del Consejo Ciudadano del Transporte. Pero también es necesario hacerles conciencia o concientizarlos de que hay una necesidad real, que no ha habido una actualización de tarifas en tres años y que en esos tres años ha sido muy problemático para los prestadores del servicio poder cumplir si no nos alcanza para poder cubrir los costos. Ciudades como Mexicali, Tijuana, Chihuahua y Monterrey tienen tarifas por arriba de los 10 pesos por pasaje, lo cual reafirma, dijo, la necesidad de recursos para que los concesionarios presten un mejor servicio. Vean todos los estados que están en el norte de la república, todos nuestros alrededores y en condiciones similares donde se requiere aire acondicionado para que haya un confort. Al momento, no hay fecha para que el Consejo Ciudadano del Transporte aborde este tema. Edgar Bolida, Noticieros Televisa, Hermosillo.